Bueno, pues hasta aquí vuestra actuación y la búsqueda de esa posibilidad de pasar a la gran final. Chicos del equipo de Julia, podéis veniros para acá, por favor. A ver. A ver, habéis hecho todos una gran labor y habéis trabajado lo que verdaderamente se llama en equipo. Habéis intentado que vuestros compañeros pues permanezcan dentro y puedan tener... ¿Qué te pasa, Giselita? Si todavía el jurado no ha dicho nada. Tranquila, ¿vale? Veamos qué dice el jurado. Chicos, ocupad vuestras posiciones. Muchísima suerte a los dos equipos. Os recuerdo que está en juego la última plaza como finalista de Yo Soy del Sur Peques. Habéis comunicado a la decisión, a la dirección y atención. Atención. Atención porque el ganador del desafío de grupos y que no termina aquí su recorrido, tendrán una oportunidad para obtener la sexta plaza como finalista en Yo Soy del Sur. Es el equipo de... Es el equipo de... ¡Pitu! Enhorabuena al equipo de Pitu. A ver, chicos, me quedo con Gisela. Un momentito, por favor. Chicos, los que habéis obtenido el verde en vuestras actuaciones individuales, ocupad vuestros asientos como finalistas de este programa. El resto es... Manuela... Bueno... Manuela, Antonio, María... Vais a tener la posibilidad... Vais a tener la posibilidad de luchar por esa sexta silla. Así es que... Preparaos y, sobre todo, en estos momentos, tranquilidad. Juanma y Gisela. Hasta aquí ha llegado vuestro camino en Yo Soy del Sur, Peques. Habéis sido verdaderamente grandes concursantes. Si la semana que viene queréis venir a la gran final estáis sobradamente invitados para estar con vuestros compañeros. Pero esto es un escaloncito de esa carrera que os espera, si es que así lo decidís. Tenéis un premio, además del de vuestros amigos, que es un reloj inteligente de Vitec. Pero el mayor premio que os vais a llevar de aquí es el del cariño de todo el público que os ha estado viendo todos estos días y esta noche. Así es que, chicos, a los artistas se les recibe y se les despide de esta manera. Muchísimas gracias a los dos.